Vamos a comenzar hablando de este Renault Kwid Outsider, que es la versión más aventurera de la gama Renault, de este modelo del Kwid, que venía en tres versiones, se lanzó hace dos años, y hace unos meses incorporó esta versión Outsider, que es una versión más aventurera, pareciera con leves cambios estéticos y algunas configuraciones que les voy a pasar a explicar. A dos años de su lanzamiento, Renault le incorporó a la gama Kwid, la gama Outsider, que viene a ser como la Stepway del Sandero, de una estética tipo SUV, pero de un tamaño más reducido que la Sandero Stepway. Los cambios son más que nada en diseño y como suele ser en este tipo de versiones, que es un poco más off-road. Les voy a enumerar las características que tienen los cambios de este nuevo Kwid Outsider. Adopta barras de techo, como podemos ver, que no son puertas de equipaje, sino algo meramente estético. Eso sería algo criticable, porque si ponen esta barra de techo, por lo menos que se pueda poner un equipaje arriba, pero el techo es como medio blandito el Kwid, entonces no soporta peso realmente. También hay cambios en los faros antinieblas, que tienen una carcasa plástica mayor. Hay una falsa defensa plástica metalizada adelante y atrás. La parrilla deja los cromados de otras versiones. El protector decorativo de las puertas ahora es de plástico en vez de ser un acalco. Ahí vemos en la puerta, en las otras versiones es un acalco. Bueno, en esta no es un plástico, así que reemplaza a ese acalco. Y las tazas de las ruedas son negras y no como en las otras versiones, que son gris suavecita y gris oscura. Y así, bueno, en este caso en la Outsider es negra. Con todo esto, la Outsider se despega al resto de la gama sin perder el atractivo natural del modelo, que está bien resuelto desde lo visual, con el capot corto y casi horizontal. La línea de cintura alta, la caída abrupta de la luneta y los mínimos voladizos que le dan ese aire de camionetita a este Kwid. Por dentro solo hay nuevos detalles en naranja que invaden las contrapuertas, las palancas de cambio y los tapizados. También adopta el nuevo sistema multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, que el modelo no se ha deudado así. En esa pantalla usted puede reflejar sus celulares tanto Android como iPhone. Igual es algo que a partir de este lanzamiento también llega a las otras versiones del Kwid, incluso de otros modelos de Renault que venían con pantalla táctil. Entonces ahora más todas las pantallas de la línea Renault van a poder reflejar sus celulares. La dotación se completa con comando a distancia, espejos y levantavidrios eléctricos, delanteros y cámara de retroceso. En seguridad se valoran los cuatro airbags, algo que ninguno de sus rivales ofrece, pero se echa de menos el control de estabilidad, que es una medida de seguridad muy importante que no trae este Renault Kwid. Nada ha cambiado para el conductor y sus pasajeros. La posición de manejo es simple y solo los más altos van a sentir el techo o la pedalera cerca. No hay muchos milagros para hacer un auto de 3,68 metros de largo. Lo mismo vale para las plazas traseras y los asientos traseros, que son reducidas en casi todas las dimensiones. Un poquito chico el habitáculo en las plazas traseras. Lo que sobresale en este Kwid es el baúl, ya que 290 litros es más de lo que ofrecen algunos V que orillan los 4 metros de largo. Tampoco hay novedades en el apartado mecánico o en el dinámico, aunque el Kwid mejoró su sistema de frenos. Eso es muy importante. Gracias a nuevos discos delanteros más grandes y ventilados, al pedal se lo nota más aplomado a la hora de detenerlo, sin ese tramo inicial dudoso de las primeras versiones que probamos. Así que mejoró en los frenos, muy importante. Así, en frenadas reiteradas, el sistema funciona mejor, aunque no haya mejorado las largas distancias que están por encima de los 43 metros a la hora de pararlo de 100 kilómetros por hora a cero. En prestaciones, el Kwid tiene marcas respetables gracias a que los 66 caballos de fuerzas que ofrece conviven con una carrocería liviana que apenas supera los 800 kilos. Una carrocería totalmente liviana. Y el motor es un 1.0 la cilindrada tricilíndrico de tres cilindros que ofrece una buena respuesta en baja, como para que los trayectos en ciudad se hagan con agilidad. Y además consume poco, sin pasarse de los 8 litros en ciudad. En lo urbano muestra su mejor cara, pese a que es algo saltarín en algunos terrenos, debido a trochas y un entre eje cortos, y a una suspensión algo firme. El buen despeje lo hace inmune a todo tipo de cunetas y lomos, y hasta le permite incursiones en caminos de tierra. La contracara se ve en la ruta, con prestaciones limitadas y un desempeño al que le afectan los vientos laterales y los cambios de direcciones repentinos. Como rivales directos con espíritu aventurero, aparecen los Fiat Mobi Wave y Volkswagen Cross-Up, pero también se pueden contemplar a los Fiat 1 Wave y Javal H1, pero estos son algo más potentes, estos dos modelos. Por ser el tope de gama, empieza a coquetear con algunos modelos básicos del segmento superior, con motores más potentes y habitáculos más espaciosos, pero también en general con menos equipamiento. Bueno, esta fue la nota de los cambios que tuvo este Quit Outsider, a diferencia de las versiones anteriores, que trajo varias incorporaciones en diseño, mejora en los frenos, también en el apartado multimedia tuvo cambios. Lo único que no tuvo cambios es en la motorización, pero bueno, es un vehículo liviano, que consume poco, muy interesante, y bastante espacioso, a pesar de los chicos que se lo ve, el baúl es bastante espacioso. Bueno, solamente las plazas traseras son un poco ajustadas realmente. Bueno, espero que les haya gustado esta nota del nuevo. ¡Gracias!